¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, imagínate, en la India me he inspirado yo para componer el disco Venía un poco huyendo de un bloqueo creativo ahí No me salía nada, estaba en Madrid viviendo también En Madrid siempre hay uno de guardia, como siempre digo No veía, compadre, muchas fiestas Muchas barbacoas también en Chiclana, en casa Y muchos conciertos también, sin parar Y lo que es el momento de componer no me llegaba nunca Y entonces necesitaba darme un respiro Y como yo soy fan de Joe Harrison De los Beatles, que se fue a la India también Buscando conectarte con las estrellas Pues me pareció lo mismo Me fui con mi guitarra un mes y pico Y en la India pues Visité, yo que sé, Jaipur, Kaipur, Agra Estuve en Nepal después también Bueno, Nueva Delhi, evidentemente, estoy un montón de tiempo Y me hinché de componer canciones, tío No sé por qué, dejé las redes sociales No tuve contacto con nadie en un mes y pico Bueno, con mi parienta, mi mujer, evidentemente Que venía conmigo Y con la gente de allí Entonces, pues, eso creo que me hizo despertarme Las alas de la creatividad Entonces me volvieron a salir las canciones Brotaron canciones Y en un mes y medio compuse casi todo el disco Así que para mí la India me ha dado mucho Bueno, yo no solo me tiro los Beatles Evidentemente los Beatles para mí crearon mucho Hicieron muchas cosas Es mi grupo preferido Pero después también me inspiro mucho En Triana, en Pata Negra, en Veneno En Franzapa, en Pink Floyd Yo creo que la música que escuchamos No solo yo, todos los que nos dedicamos a la música O los que nos dedican a la música Nos inspiramos entre todos, ¿no? Yo creo que, yo que sé Los Beatles mamaron de Bob Dylan también, por ejemplo, ¿no? Y yo mamo de Bob Dylan y de los Beatles Entonces yo creo que todo está conectado Entonces hay que dejar volar la imaginación Para crear los títulos asombrosos estos que tenemos Que dicen muchas cosas y a la vez muy pocos Gran pregunta, querido amigo Yo me pienso lo mismo, vamos, me lo medito todas las noches Digo, ¿por qué? ¿Qué estaremos haciendo mal para que grupos como, por ejemplo, yo que sé Derby, Motoretta, Burrito, Cachimba Que es un grupo que ha salido ahora nuevo en Sevilla Que invitó a todo el mundo que lo escuche Que tiene influencia de King Lizard, de Lizard Wizard O de Pink Floyd, de Triana O yo que sé, o otros grupos, ¿no? Que están por ahí Pues Fentyngá, por ejemplo, ¿no? Que también me gusta mucho Y son grupos que tienen que currarte lo duro para llegar al fin de mes Y después hay gente que llega con un sintetizador Con una frase Me gusta el gazpacho Gazpachito Tomate Y lo repite muchas veces y triunfa No sé, creo que es un poco cuestión de cultura, de educación A lo mejor, ¿no? La verdad es que es un misterio Para mí, hay que llamar a Ike Jiménez o algo de eso A preguntarle Porque al fin y al cabo yo creo que lo que verdaderamente perdura Que eso, vamos, eso no lo digo yo Eso es así, ¿no? Son las buenas canciones, ¿no? Cuando uno crea una buena canción perdurará Claro, cuando tú haces una canción mala Por muy bien que la vista Sí, podrá tener la moda graciaza Pero cuando pase el verano Se olvidarán de ella, ¿no? Seguramente Y yo reivindico las buenas canciones Los buenos grupos Y me encantaría que tuvieran más oportunidades Los grupos que lo hacen y se lo curran bien Bueno, en eso estamos En la lucha constante Yo creo que no hay que tirar la toalla Y hay que seguir currando Porque al fin y al cabo Hay gente que todavía cree en la buena música Bueno, una buena canción Es Blowing the Wind De Bo Dylan, por ejemplo Y una mala canción Pues yo que sé Para mí, por ejemplo El Gamma Style, el F Para mí es una mala canción No creo yo que perdure mucho en el tiempo Ni... No sé, sí Nos reiremos El baile... No sé La serie G, por ejemplo Me gusta más la original, ¿no? Que viene del hip hop Tampoco creo que sea una canción muy buena para mí Una canción buena Pues tiene que tener una buena letra Tiene que tener algo Un enganche No sé Un espíritu basilón Un buen estribillo Una buena melodía No importa cómo la viste No importa cómo la transmite Cómo la cantes, ¿no? Entonces Una buena canción Es algo sensorial Algo del alma Algo del corazón Pues creo que sin pensar En hacer una buena canción Sobre todo Una buena canción Hace pues Mirando al atardecer Cogiendo tu guitarra Y dejándote llevar Y fumando También Bueno, la música Es la libertad absoluta, ¿no? Yo a la música le debo todo Porque Cuando empecé a hacer música A dedicarme a ello Fue cuando descubrí Que Que en la vida Me lo quería pasar bien, ¿no? Que era lo que estoy Yo vuelvo aquí Me lo quiero pasar bien Y creo que la música Es el mejor vehículo que hay Para pasártelo bien Y para conectarte Con las estrellas Con las galaxias A mí me lo ha dado todo, compadre Yo, imagínate He tenido la suerte De conocer a grandes artistas Que me han gustado mucho Como Kiko Veneno Raimundo Amador Rafael Amador Gualberto Muchachito que es compadre mío Tomasito Yo que sé La música es libertad Es un lenguaje universal Del alma, vamos Yo creo que Que la música No tiene fronteras Y es lo que nos eleva A las estrellas Bueno, pues Manual de Jaleo Estaba yendo bastante bien Yo no me lo esperaba Porque como ya te he dicho antes El disco Se cocinó de una manera Muy rápida En el que Ni yo mismo Tenía tan claro Que fuera a funcionar Algunos temas No los veía Incluso Y se han convertido En buques insignias ya Yo que sé Volar sin alas Es un éxito ya total Vamos Y en el lomo del trueno Por ejemplo Libera la fiera Como la hierba Creo que este disco Tiene grandes singles Grandes buques insignias Que me están haciendo Una gira Bastante bonita Que me lo estoy pasando De arte Con la banda magnética Estamos vendiendo Las entradas De todos los bolos Que creo que esto Es importante también La respuesta del público El público nunca miente Y nada Yo estoy aquí Por pasármelo Disculpa Como te he dicho antes Hemos hecho Toda la gira De verano Por festivales Hemos ido a feria Hemos ido a pueblo Ha sido increíble Y ahora Hoy arrancamos aquí En Córdoba Con la gira de invierno Que yo supongo Que en febrero La ampliaremos también En febrero Marzo Abril Verano Seguiremos tocando Y cerraremos ya El año que viene El 2019 Y a partir de ahí Ya lo que venga Prefiero no pensarlo ¡Gracias! ¡Gracias!